Hace tres años el escritor y novelista Sergio Ramírez sorprendió a sus lectores con un libro titulado Lo que sabe el paladar, diccionario de los alimentos en Nicaragua, una monumental investigación cultural sobre la tradición culinaria nicaragüense que además de diccionario es una indagación antropológica y a la vez un gran anecdotario sobre nuestra comida. Ahora después de publicar la novela Sara, Sergio Ramírez vuelve por sus fueros con una nueva obra sobre el matrimonio entre la literatura y la gastronomía de la mano de nuestro gran poeta nacional Rubén Darío. El libro se titula A la mesa con Rubén Darío y a través de la poesía de Rubén y sobre todo de sus crónicas periodísticas y su autobiografía nos presenta una faceta desconocida sobre la pasión dariana por la gastronomía, mientras en la segunda parte del libro incluye hasta 50 recetas de los platos preferidos por Rubén Darío, tanto de la cocina internacional como de la comida criolla. El libro será presentado en Ispamer el próximo miércoles y para adelantarnos algunos platillos nos acompaña el escritor Sergio Ramírez. Buenas noches Sergio. Buenas noches Carlos. Hasta ahora al menos en Nicaragua había una tendencia a asociar estos aspectos de la dimensión cotidiana de Rubén Darío de su bohemia con la bebida. En este libro vos lo reivindicás como un gran conocedor de la gastronomía pero como una expresión del arte y la cultura. Sí, me gusta recordar que Rubén Darío cuando llegó en 1900 al año 1900 a comienzos del siglo XX que fue un siglo de grandes cambios, de transformaciones y él era un modernista moderno, contemporáneo, capaz de ver los fenómenos de lo que estaba ocurriendo a su alrededor e interpretarlos. Se encontró ya con que la cocina estaba establecida como parte de la cultura francesa. Al proclamarse la república en Francia muchos nobles tuvieron que clausurar sus palacios y los grandes cocineros salieron a abrir restaurantes. Entonces se creó una tradición culinaria inigualable en Europa con la que Rubén Darío se encontró. La cocina era ya la décima musa, la asteria. No eran nueve sino diez musas y entonces él exploró la cocina desde esta perspectiva de la tradición cultural y se encontró por supuesto como yo me encontré después de hacer la investigación con libros fundamentales como el gran diccionario de cocina de Alejandro Dumas por ejemplo, que es monumental, que exploró todos los aspectos de la cocina francesa porque el mismo Dumas era un gran cocinero. Ahora, ¿cómo se convirtió Rubén en un gran gourmet? Porque él a pesar de su genio y su talento siempre vivió en condiciones precarias, fue embajador pero no le pagaban los sueldos. ¿Cómo llegó a conocer la buena mesa? Yo creo que a través de sus lecturas y sus investigaciones y siendo como estás diciéndolo vos, un gourmet pobre. Es decir, alguien que vivía de escribir de sus artículos a la nación, que le pagaba bien pero no suficiente para tener una vida decorosa. Pero él dice en la epístola a Madame Lugones que lo que le gusta es gastar en champaña, en flores y que la gente de malos hábitos, mal vestida le disgustaba. Entonces él tenía su sastre, Banco Penole en París, le gustaba ir a los buenos restaurantes y por eso yo cuento esta anécdota del restaurante La Torre de Plata, La Tour de Arjante, donde un grupo de amigos entre periodistas, poetas, pintores van a comer un día el famoso pato a la sangre que costaba una fortuna y eso merece cartas crónicas porque fue un gran acontecimiento. De manera que ellos salen diciendo que lo más memorable de la comida fue lo caro que era el pato a la sangre. De manera que es alguien que se asomaba a la gran cocina a través de su lectura y a veces a través de sus experiencias. Pero para ser un buen grumet no se necesita nada más ir a los restaurantes caros, sino saber identificar dónde está la buena mesa, la buena cocina, el amor por los mercados que él tenía, por acercarse a los pescadores cuando estaban sacando el copo de la sardina en Málaga o en el mar de Normandía también, que él habla de la faena, de los pescadores y del mercado del pescado. Entonces eso es lo que es un buen grumet. Esos textos de Rubén en los que habla de gastronomía está en alguna parte de su poesía, pero sobre todo en sus crónicas, en sus crónicas periodísticas. ¿Fue acaso Rubén hizo lo que ahora se conoce como crónica gastronómica o era un cronista que hablaba de lo humano y lo divino entre todo eso y la comida? Yo digo que las dos cosas. Mira, solo en La Nación Rubén escribió 700 crónicas. La gran parte de ellas desconocidas. Se han editado, pero en ediciones domésticas o no se han editado. Y cuando uno entra a ver estas crónicas se da cuenta que él se ocupa de todo. Él decía, me ocupo de la política porque es universal, pero podríamos decir, me ocupo de la cocina porque es universal. Se ocupaba de la moda, de las carreras de caballos, se ocupaba de las librerías de viejos, de los mercados, de los inmigrantes, árabejas en París, qué comían, cómo vivían. Es decir, es una multitud de crónicas que toca todos los aspectos de la vida moderna, entre ellos la cocina. Y en algunos de esos artículos, él se ocupa específicamente de los temas gastronómicos. Por ejemplo, tiene una serie de tres artículos que versan sobre los platos preferidos de los grandes escritores franceses. Entonces, ahí hay toda una exploración de la cocina francesa. Tiene una crónica sobre cocina y literatura. ¿Dejó, Rubén, algún proyecto inconcluso? ¿Tenía algún proyecto particular sobre gastronomía? No, no lo creo. No lo creo. Él tocaba en los artículos de los que estamos hablando, iba tocando los temas gastronómicos, pero no creo que él algún día hubiera pensado en algo semejante. Uno de los capítulos de este libro se titula Que no le den gato por liebre o caballo por ternera. Y también habla, basado en un texto de Rubén, de sus aventuras gastronómicas en un momento que estuvo a punto de ser estafado en Budapest buscando la buena comida. Recién llegado a Francia porque él fue enviado por la nación desde España, donde había llegado a cubrir el estado en que había quedado España al perder la guerra con Estados Unidos. De ahí nace este maravilloso libro de España contemporánea, de crónicas. Él va a París a cubrir la Feria Universal, que dura todo el verano. Y cuando llega el otoño, esta gran vitrina que fue de la modernidad, la Feria Universal de París de 1900, cuando llega el otoño, él emprende un viaje hacia lo que él llama las tierras de bruma. Él va a Alemania, a Austria, a Hungría. Y ahí es donde le ocurre este incidente, porque él va acompañado de un amigo mexicano de mucha plata, que es el que supongo yo iba pagando el viaje. Y de repente se encuentra con unos bandidos de esos que sigue habiendo hoy en día en todas partes estafadores, que los comienzan a enganchar para llevarlos a un restaurante, pero lo que quieren es estafarlos. Pero ellos se comen la comida húngara. Eso es lo divertido. Y cuando se dan cuenta que van a ser víctimas de una estafa, entonces salen huyendo. Y luego la policía les dice que han salido con bien, porque esa es una banda muy peligrosa que hubiera sido hasta capaz de matarlos. La buena mesa de Rubén Darío también está acompañada de bebidas, en las que, según relatas en este libro, predomina en sus gustos. El whisky con soda, el ajenjo, vino, coñac, champán. Y hasta vino de farmacia, cuando la necesidad lo apremiaba. Y un famoso vino de quina, que él buscaba en sus desesperaciones alcohólicas, y que es el que le resultaba más barato. De manera que él tomaba desde el champán más caro, pasando por el coñac martel, que le gustaba mucho, y el whisky con soda, que era la preferida de sus bebidas. Entonces hay una cultura de la bebida también en Rubén Darío, que ya sabemos que algunas veces la llevaba hasta los excesos. La segunda parte de este libro se titula Recetas de Arianas, y hay un listado en orden alfabético de 50 platillos preferidos o mencionados por Rubén. Ahora, si un restaurante en Nicaragua o en cualquier parte decidiera hacer un menú de ariano, de comida internacional o de comida criolla, ¿qué tipo de platos debería de incluir? Empecemos por la parte internacional. Bueno, cuando presentamos este libro en la Universidad de Nuevo León, en Monterrey, el director de Cultura de la Universidad decidió llamar un chef, que preparara algunos platillos que se ofrecieron al final de la presentación, basado en estas recetas. Estas recetas son el resultado de una investigación mía, porque si Rubén Darío en una crónica menciona un platillo, nada más menciona el platillo, yo fui a investigar ese plato hasta tener yo mismo al tanto de la historia del plato y de cómo se prepara y poner la receta, que si esta fue la parte más difícil del libro. Entonces yo la dividí entre comida francesa, comida española, pero también cómo se ordena un menú, por entradas, mariscos, aves y luego los dulces. Y en esto hay comida creolla. Y algunas de las recetas están puestas en verso, que a mí me parece que son las más amenas, las más divertidas, como la receta de la Yaco cubano, que está puesta en verso y otras recetas españolas también. Entonces aquí hay recetas memorables, como la de la Yaco cubano y la de los platos nicaragüenses, que él le pedía a su mujer en Francia que le preparara y que es lo más sencillo y lo que a mí más me sigue gustando. Son los frijoles fritos, el queso frito, los plátanos fritos. Eso es lo que él prefería. Y aparte, un plato leonés que es bastante sofisticado, que son los punches rellenos. Que eso sí, Francisca Sánchez aprendió a hacerlo, porque hay que sacarle la carne al cangrejo, revolverla con otro tipo de carne, volver a rellenar la concha, taparla y después rebosarla con huevo. Ese plato yo lo conocí muy bien en León porque era lo que se ponía de boca en las cantinas. O sea que este libro tiene una especie de guiño para los jóvenes de la nueva cocina nicaragüense, algunos de los cuales están tratando de revalorar nuestros alimentos y también las recetas tradicionales. Bueno, sería muy bueno un festival de comida ariana en Nicaragua por los nuevos chefs, que los tenemos muy buenos. Para hacer este libro fue necesario, decías, hacer una investigación. Ahora, ¿te metiste también en los sabores a probar esa comida y esa receta? No, 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 eso sí que no. Es decir, yo no garantizo que estos platos sean realmente como deben ser. No, no, no me metí como haría un chef que escribe sobre cocina, la cocina hasta que le dé el punto a las comidas. Pero todos estos platos, algunos son muy exóticos, otros. Por ejemplo, yo menciono el perro porque él nunca comía el perro y más bien lo pongo porque él repudiaba comer perro, así como repudiaba comer caballo. Pero en Francia había restaurantes de caballos en su tiempo. Yo conocí en Costa Rica carnicerías donde se vendía carne de caballo y había una herradura colgada que te indicaba que ahí se vendía carne de caballo. Comí perro en Corea. De manera que esa experiencia sí la he tenido. Ahora, la definición de Rubén como un gourmet que presentas en este libro, alguien que come con talento, que usa el paladar como un instrumento de placer, que no es lo mismo que un glotón. El glotón es otra cosa. El glotón se harta, come con desesperación, con ansiedad y no va distinguiendo los gustos de la comida. El gourmet come como lo hace un conocedor de vino, que va encontrando en el vino acentos frutales, florales, de almendras, de café. Ese es el verdadero bebedor de vino. Y el verdadero gourmet es el que come despacio a bocados pequeños y va disfrutando verdaderamente la comida. Es decir, no es el que se come todo lo que está en la mesa, sino el que come verdaderamente con talento. Este libro, que es una especie de ensayo, no sé cómo lo describí, se presentó ya en México el año pasado, se presentará en miércoles acá en Ispamer. En una entrevista reciente decías que ya has terminado una nueva novela que saldría este año. ¿Cuándo vamos a leerla? Bueno, yo ya terminé la versión última electrónica en la computadora, ahora la he dado a imprimir. La tengo en la oscuridad guardada, la impresión, y la voy a sacar dentro de un mes porque ahorita tengo el compromiso de escribir un ensayo para un libro sobre el populismo en América Latina que va a prologar Mario Vargas Llosa, que va a publicar Planeta. Tengo que entregar ese ensayo y luego ya sacar de la oscuridad el libro, corregirlo lápiz en mano y enviarlo. Entonces este libro saldrá para el otoño europeo en octubre. ¿Y la novela tiene un título? Sí, es una continuación del Cielo Viva por Mí, con el mismo personaje, el inspector Morales, con su misma asistente, doña Sofía, solo que el inspector Morales ahora ya está más viejo, ha sido dado de baja en la policía y tiene una pequeña oficina de investigaciones privadas y de repente le encargan de investigar la desaparición de una niña rica, el padre millonario. Esa es la historia, ¿no? Que no vamos a contarla aquí. Entonces ese libro se va a llamar Ya nadie llora por mí. Y en la presentación de A la Mesa con Rubén Darío este miércoles en Ipamer solo se va a hablar de literatura o también hay una muestra gastronómica. No sé qué va a preparar Don Jesús de Santiago en su cafetería tan buena que tiene abajo el molino. Él ha dicho que sí, vamos a ver, ¿no? Gracias, Sergio. Ahí estaremos este miércoles en Ipamer 6.30 de la tarde con los comentarios y la conversación con Claudia Negra y Juan Carlos Jampié. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!